...tentando a encarar a Torres Nilo, la pedía Paul, sigue Renato, cuidado en el mano a mano, tocando para Paul, que va a mandar al centro, Paul, hacia dentro del área, la pelota queda viva, Richard... ¡Gol! Vamos a ver a Benedetti, ya libró un par, vamos a ver a Benedetti, levanta servicio, remote, desde atrás era el impacto Richard... ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡Richard! ...y mostrar su verdadera cara, vamos a ver qué es lo que sucede en este torneo. Mira Richard le pegó a puerta... ¡Gol! 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 Se cayó el equipo Masatuleco... Acá viene Richard... ¡Golazo! ¡Gol! 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 Quiere empatar el encuentro. Richard le va a pegar. ¡Richard le pegó! ¡Gol! Va a ser Córdoba. Va a ser Córdoba a la barrera. Y Richard le va a pegar con un fierro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! ¿Qué digo? ¡Gol! Contra es un tipo más para jugar por dentro, para asociarse, para jugar en corto. ¡Richard le pegó fuerte! ¡Gol! Toma de acuerdo a la perspectiva del posible cobrador. ¡Diego con este disparo! ¡El desvío y el gol! ¡Gol! ¡Gol! Tiene que apoyarse al que llega detrás, que es Bruno Valdés. ¡Richard Sánchez! ¡Pé, pé, pé, pé! ¡Gol! 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 ¡Gol!